Miren, ayer en el mañanero hubo un bochinche feo Que está abierto todavía eso En el segmento del bochinche Fue tan, 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 tan feo que ni siquiera lo subieron a YouTube Muchas personas se están preguntando qué fue lo que sucedió Y es que, después del pleito entre Isaura y Larimar Manolo Osuna, de fresco, le dijo a Isaura que si ella iba borracha O que se le imaginaba llegando borracha a casa de Larimar Yo escuché el bochinche en vivo Ok Y fue fuerte El boli le dijo come mierda a El Agüero Y Isaura se disgustó tanto con su socio de comerciales Con el que divide los 500 mil pesos de la policía con Manolo Que al final terminó, o sea, el programa terminó sin la presencia de algunos Se fueron Se fueron Qué desagradable Se fueron Y todo porque Isaura, creo que le faltaron el respeto Al no ser delicados, porque si Larimar es la ex-mañanera Porque entonces debatir un tema que era muy delicado para Isaura Que es la que está Y noté muchas personas parciales O sea, noté A favor de Larimar Sí, noté a Ivón Peralta muy parcial Noté a Manolo muy parcial Porque se le vio el refajo ¿Sabes qué, Isaura, mi amor? Que sabes que yo te quiero de verdad y nunca te he fallado Dilo Parece que ellos te odian, mi amor, caramba Porque yo te voy a decir una cosa Y me parece peor que ella, o sea, está exponiendo algo serio O sea, ella estaba seria explicando que no tenía problema con nadie Que ella estaba bien, que no sé qué Y tú, hay momentos y momentos para hacer chistes No se puede hacer chistes en todo momento Si hay alguien que está hablando serio, es el momento para estar serio Porque ese comentario estuvo muy fuera de lugar Entonces aparentemente es verdad lo que dijo Larimar Mal que la entrada de Isaura fue por ella, tenía más poder El boli aclaró en vivo Sí Y dijo que él, le habló con las dos Que él quería difuminar la salida de Ariel y el otro muchacho Y él sabía que ambas tenían conflicto Entonces al saber eso, a las dos las llamó Les dijo exactamente lo mismo Le hizo las propuestas Y las entró a ambas Pero le dijo a la otra, mira, Larimar, ¿bien? ¿Hay problema? No Isaura, ¿bien? ¿Hay problema? No Y eso es lo que hizo él, fue para difuminar Inicialmente contrataron a Isaura nada más, ¿verdad? Solamente a Isaura Ok, nuestra gente y colaborador cirquero de Insta News Alterna 1 Hizo una serie de publicaciones bastante chulitas Preguntándose qué pasó con El Mañanero de ayer Preguntándose qué pasó con el segmento El Bochinche Que hacía yo por tres meses después de irme para el edificio rojo Y entonces pregunté qué fue lo que pasó en El Mañanero esta mañana Cuénteme lo que pudieron escuchar Como Sandra, yo no pude, tampoco lo han subido Ah, es esto Tampoco Manolo ha hecho análisis o coso Dije que el lío de la silla fue una chambra delante de eso ¿Por qué tú que lo dijiste verdad que le dieron borrachona a Isaura? Sí, Manolo le dijo Tú lo que llegaste fue, en un momento serio donde ella está haciendo una explicación Él dice, tú lo que llegaste fue borracha a la casa de Larimar Larimar en el video de 45 horas que hizo Acabando y comiéndose con yuca Fueron solo de ese minuto Casi nada Tres canciones Tú, ¿por qué no me llamas? Como me llamaste tantas veces para contarme cosas íntimas tuyas O vienes a mi casa como has venido tantas veces Entonces Manolo le dijo Me imagino a Isaura llegando borracha a dormir a casa de Larimar Ya entiendo todo porque Larimar dijo Que ella le prestó una pijama Porque llegó borracha a una juma Le quitó la ropa y le prestó una pijama Pero seguro fue en diciembre Seguro fue en navidad Yo iba a tocar todo el día Y tú me dices Porque me llevo una pijama Mira, tenemos problema No, te prepara esta sopita Miren este meme Tim Larimar es el Manolo Que no vieron el mismo Las dos son mías Dice el boli Entonces el boli también dice ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? El agüero Tim y Isaura Mañana no hables, Manolo Y por allá abajo entonces Ivón Si me meto me acribilla El otro día era menos Y me tiraron fuerte No sé si abre o me ría Me preocupa la existencia del agüero Porque si ya le dijeron come mierda Que lo van a botar No, el boli se molestó por primera vez No, y también Isaura Por ejemplo Isaura le dijo al boli puntualmente No te salgas Porque este es un tema Donde tú que eres el dueño del programa Tienes que dar declaración Ay, pero la dejaron sola Pero si van a saber Que se hubiera un nuevo chinche Tan fuerte Que claro que se iba a armar No tenían que hacerlo Miren, un seguidor Fue el que me puso en esto Yo no sabía nada Porque evidentemente No estaba la prueba del contenido Ni lo escuchaste Entonces pusieron Ali, que bello joven y huemoso Pero sobre todo natural eres ¿Dónde dijiste? Ah, igualito Ah, tú eres Mira, sí Pero yo había entrado ahí o no Cuando yo lo había compañero Sí, dijo Michael López No, tú entraba a Michael López también Gracias, chico Tienes que conseguir el audio El bochiche el mañanero En la mañana de este día Ahora más no lo discutieron El boli le llamó come mierda Al nahuero El bochiche se salió de control Tienes que conseguir ese audio Tal vez alguien lo grabó En la radio Por el problema que se armó Y no lo subieron el bochinche Manolo Osuna le dijo A Isaura En forma de chiste Que se le imagina Llegando borracha A casa del animar En forma de chiste Pero ella se comió a Manolo Tampoco se lo comió Lo puso donde tenía que ponerlo Por preco Estaban todos alterados Y Manolo Osuna Muy prepotente O sea, con Isaura Y discutieron muy feo Yo le dije ¿Y qué se dijeron? Cuéntame, Forfa Que hicimos sabor navideño Yo sazonando Para que me dieran más información ¿Y qué más te dijo? La parte más fuerte Es cuando Manolo Osuna Le dice en forma de chiste Me imagino a Isaura Llegando borracha A casa del animar Y Isaura se pone muy brava Y le dijo Y quiero saber Cuando tú me has visto borracha Maldito cara de piedra Con la cara llena de hoyos Feo, maleducado Rastreo No, eso no lo dice ahí Pero yo sentí Que ella lo pensó Sí, ya lo pensó Y le dijo todo eso El boli le dijo A Manolo Retira eso Sí, también es verídico Cuando él lo dice Y el boli está dando Su versión Diciendo yo Le escribí a tu Le dijo Te pasaste Échalo para atrás Y él Sí, lo echó para atrás ¿Cómo lo echó para atrás? Él le echó Hizo así Le dijo Perdón Isaura Me pasé No, no No, está bien No, no Está bien Está bien Perdón, perdón Ahora, tú crees Amiga de ella de Isaura Ella es compañera Al lugar de bebida ¿Verdad? No No, pero que Realmente Ellos son Ellos son expertos En la materia Y eso se ve Muy fuera de lugar Señores Como ese Ese dimite direte Y ese desorden En la mañana Porque Los que se encargan De los chismos Somos nosotros Señores Ay, es verdad No van a quitar el trabajo Chócalas ahí Mira, lo que pasa Es que el mañanero Tiene varias O sea, tiene como Segmentos Ajá Dígan más Queremos más Pero eso no toca a nosotros No a ellos Ahora, quiero aclarar Señores, por favor Tampoco beber un día O compartir Unos tragos casuales Está mal Isaura, que yo la conozco Desde el 2009 Que yo llegué a este país Ella no es ninguna borrachona Yo me he fajado A beber con Isaura En diferentes ocasiones Como se faja a beber Cualquier persona De la manera En cumpleaños Y todo Isaura nunca ha puesto La cómica Isaura nunca ha hecho El ridículo Y Isaura nunca ha hecho Un show Ni de celo Ni de vaineta Que si es Mira Hemos cantado Hemos subido Y Isaura es la mejor amiga De mi mejor amiga Imagínate Que es mi hermana Que es la hermana de ella Yo creo que el boli Reconociendo su error Lo juntó a todos En el grupo de WhatsApp Creo que hoy se lo llevo Para Santiago Con todo pago Para él disculpar Como debe ser Que bueno Hoy es jueves de recuerdo Jueves de TVTB Veamos el video Del mañanero Cuando Larimar Se está despidiendo E Isaura le dice Todo lo que la quiere Todo lo que puede contar Con ella en el futuro Y todo lo que no pasó En el futuro Y lloro Lloro Casi Todos Todos Aquí ustedes son mi familia Yo soy una mañanera Forever Forever ¿Tú? Sí Yo creo que es sumarme A lo que ha dicho ya Manolo y Bolívar Y hablar en nombre De todo el equipo Porque me siento Con la potestad Para hacerlo Te vamos a extrañar mucho Lo tienes claro Que esta es tu casa Puedes contar conmigo De manera particular Para lo que sea Para comprar una medicina O una botella de vino Lo sé, lo sé Para cualquiera de las dos Estoy aquí para ti Ella preferiría el vino Pero bueno Si tú sabes que fácilmente Yo podré faltar a tu cumpleaños Pero si te pasa algo Ahí estaré Todos Todos Aquí ustedes son mi familia Yo soy una mañanera Forever Forever ¿Tú? Sí Yo creo que es sumarme A lo que ha dicho Como la gente pensaba Que ellas eran amigas La gente no creía Que las pullas Que Isaura siempre tiraba Eran para animar Pero si eran para animar Y el animar se hartó De tantas pullas Tú te son doy ¿Me puedes ayudar? Isaura te quiero Pero sabemos Que las pullas Eran para animar Ahora mi pregunta es ¿Ella le llegó a devolver la pijama ¿O no? Porque si Dios está conmigo Bien contra mí No ¿Y? ¡Gracias!